Buenos días, Narri y Rosa. Coméntanos, Rosa, ¿cómo ha sido volver a retornar al equipo? Ha sido muy bonito volver a jugar con mis compañeras de antes, ya que me perdí seis meses. Acuera tuve por una lesión, pero gracias a Dios, funcionó bien el pie. Muy contenta estoy en el partido. Narri, ¿después de cuánto tiempo está volviendo al equipo? Hace unos dos años más o menos que dejé el equipo, pero he vuelto con todo y con todas las ganas de sacar el equipo adelante. Narri, ¿qué posición juega ahora? Ahora estoy de lateral izquierda y estamos demostrando lo que sabemos de la capacidad que tenemos de demostrar y enseñarle igual a las chicas que son nuevas en el equipo de que ellas pueden también jugar. Y también está de capitana, ¿no? Así ahora me dieron la confianza, el profesor Daniel me dio la confianza de tener el cintillo de capitana y poder representar a todas mis compañeras dentro del equipo como fuera igual, ¿no? Rosa, ¿usted qué posición ocupa? Yo como volante de creación. Yo como volante. ¿Y qué le ha parecido retornar? Pues muy bonito, como le digo, hace harto que ya deseaba jugar. Cuando uno es futbolista, pucha, le gusta jugar y le pican los pies cuando está lesionada. Pero gracias a Dios, como le digo, ha salido todo bien. Con mi compañera que me ha recibido bien el equipo y estoy muy contenta. ¿Cómo ha sido el partido de hoy, enfrentarse con un equipo como el que jugaron? Pues las rivales estaban bien nomás, juegan bien a los toques, muy durito estuvo, pero decidimos sacar buen resultado. ¿Cómo te pareció en el partido de hoy? Muy bien, salimos todas perfectamente en buenas condiciones. Es lo importante de que tanto afuera como adentro nos hablemos y gracias a la confianza que nos tenemos todas y cada una dentro del equipo podemos sacar un buen resultado. Rosa, ¿por cuántos goles ganaron hoy? 5 a 1. 5 a 1. 5 a 1. 5 a 1. ¿A quién me dijeron la victoria? A todas las chicas, ¿no? Y de que decirle a todas las chicas que les gusta el fútbol, ¿no? De que vengan, participen, de que la puerta de Marmol Cruz está abierta y también al cuerpo técnico, ¿no? Por las confianzas que nos dan. Muchas gracias por la entrevista y que sigan adelante. Gracias. Gracias a ti.